Hola amigos de YouTube, situación del paro, otra vez paralización, no hay servicios de buses, me encuentro en Carapungo, en la... en la Padre Luis Bacari y Giovanni Calles por el KFC, dicen que va a haber sexaqueo, estoy asustado que vayan a quitarme el teléfono que estoy filmando y todo, la gente ha cerrado los negocios, ayer ya ni reporté porque estábamos en pase aquí en Carapungo, y ahora otra vez, me estaba yendo a trabajar y me tocó regresarme, en un importante centro comercial de Carapungo, uno que otro taxi, cero buses otra vez, hasta cuándo será esto, pero 10 y 48 de la mañana, continúa el paro, paro nacional de transportes, en Carapungo, Quito, Ecuador, continúa apeorando la cosa, luego, lejos de solucionarse, ya no voy a seguir reportando, miren, furgonetas que se dan al servicio, los negocios lo habían cerrado ahí en que dicen en Facebook y en la televisión, no sé dónde que van a ver saqueos, entonces, sábado, 12 de octubre, día de la raza, otra vez, continúan los problemas, reportando de la, Giovanni Cáceres y Padre Luz Bacario, pero aquí en el centro comercial están atendiendo, más abajo unas cooperativas, unos, unos locales, de la zona comercial de Carapungo, cerrados, otra vez, el servicio de camionetas, no hay paso de nuevo, en Carapungo, Quito, Ecuador, parroquia de Calderón, continúa el paro ya, dos semanas, ayer se pudo trabajar por esta zona, hoy ya nada, otra vez, no hay policías, no hay gente del ejército, no hay policías de tránsito, no hay nada, entonces, eso, les puedo, reportar desde aquí, la principal intersección de Carapungo, no, las dos avenidas principales, Giovanni Cáceres, Giovanni Cáceres y Padre Luis Bacario, siguen, siguen las huelgas, me dicen incluso en el condado de Shopping, reporta la situación en tu, en tu lugar, es bueno saber para que, nos ayudemos a ver si se puede o no se puede trabajar, yo estoy a favor de los indígenas, a favor de que, bajen el precio de la gasolina, pero ya, también, ya no puedo trabajar 10 días, estoy a malo también, económicamente, y, el gobierno, solo le hace caso, al Fondo Monetario Internacional, no al pueblo, parece que esta huelga, está fracasando, porque cuando le votan a un presidente de Ecuador, le votan en un día, si en 10 días no pueden, es porque no pueden, yo por historia, sé que a Lucio en un día, a Bucarán en un día, le votaron, en un día, cuando a Bucarán le votaron, en la mañana subió el gas, en la tarde ya, 5 de la tarde ya, ya estaba corriendo, igual con Lucio, bueno, yo mejor voy a, cerrar la comunicación, continuaré reportando, más tarde, parece caminata al 15, decían, otra vez no hay buses, eso es, yo venía acá a hacer mi pago, voy a ver si está abierto, voy a ver si logro retirar, un poco de dinero, porque, trabajar no tengo, los últimos ahorros, voy a retirar, vamos a ver si está abierto, Servipagos, aquí está todo abierto, está funcionando, miren, pero por abajo, estaba la gente asustada, y, cerraron los locales, eso es, hasta pronto, comenta, dale like, y comenta, cómo está la situación, por tu zona, chao, así está abierto, Servipagos, entonces voy a, terminar la, comunicación, chao,